Ok, esta es la respuesta a la pregunta 2 de la práctica 3, nuevamente nos piden demuestro de un contraejemplo, bueno, pudiéramos igual que en la pregunta anterior agarrar intuición con un diagramita de B, veamos, nos dicen A es subconjunto de C o B es subconjunto de C, que eso implica que la unión es subconjunto de C, bueno, nosotros podemos tener A adentro de C, pero luego unir A con otro conjunto que se salga de C, ¿me explico? No hace falta que los nombres, ¿no? O sea, como el O es verdad, para que el O sea verdad, basta que uno de los dos sea verdad. En este caso, el conjunto que está aquí adentro es A, el que está aquí afuera es B, y este de acá es C. Entonces, A es subconjunto de C, y eso es suficiente para que el O sea verdad, o sea, el lado izquierdo de la implicación es verdad, pero la unión de A con B no está dentro de C, o sea, no es subconjunto de C. Entonces, bueno, voy a copiar todo en este momento. Esto es sencillito, o sea, más adelante que hay cosas mucho más complicadas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta o paro la grabación? Bueno, no hay preguntas, voy a parar la grabación. ¿Hay preguntas o no? Por mi parte no, no sé. Ok, entonces voy a parar. Este, yo quería hacer... Ajá, di, José Alejandro. Sí, sí, sí. Ajá, está siendo grabado para la posteridad. Estoy siendo grabado. Oh Dios mío, es mi momento de gloria. Este, usted hizo el contraejemplo con el diagrama de Ben, ¿no? Pero a la hora de redactar la pregunta, podríamos simplemente hacer como una explicación, un párrafo largo de todo lo que hicimos en el diagrama y valdría como una explicación válida. No, 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 mira, mira mi respuesta aquí. Di un ejemplo específico diciendo... Ah, o sea, algo, algo puntual, algo puntual, no, algo general. Sí, cuando es un contraejemplo basta con que digas este, o sea, un contraejemplo es un caso particular que niega lo que se ha... Lo que, lo que, o sea... Sí, sí, entiendo, entiendo. No, no hace falta hacerlo general. Yo pensaba que había que plantearlo más general. No, no, no. Cuando es una demostración, ahí sí tiene que ser general. Pero un contraejemplo es... De hecho, yo prefiero que me digas algo así particular y bien pequeñito. Y ya está. O sea, ves, en este caso, la unión de A y B es 1, 2. A es subconjunto de C, porque son iguales. Y como A es subconjunto de C, el O es verdad. A es subconjunto de C, O, B es subconjunto de C, es verdad. Pero la unión no es subconjunto de C, entonces ya está, esa implicación es falsa. Ok, entonces está claro. Para contraejemplos sean bien particulares. Y no se enrollen, trate de hacer un ejemplo muy pequeño. Cuando son demostraciones, ahí sí tienen que ser generales. Bueno.